Bueno, continúo con Mai de Street Fighter y este también a Chun-Li Hice a esos 3 changos Hice a Ryu, hice a Ken Chun-Li Y ahora continúo con MAI MAI, mis amigos Vamos Ya me estoy quedando ciego Y esta Mai se hace así sensualmente Chequen como la estoy haciendo Vean como hago primero los ojos Los ojos sensuales Y ahora continúo con Y esta a Chun-Li Y esta a Mai Oh yeah Da-da-da-da-da-da Oh yeah Oh God Oh yeah And mal Oh yeah He may todo